Acabo de ir a ver Aves de Presa y me ha parecido buena película dentro de lo que cabe. Voy a intentar hacer una crítica sin spoilers, así que vamos a ir. Mucha gente se pensaba que iba a ser una propaganda feminista y en una parte lo es. No sé si es aposta o cómo, pero ha sido muy triste relacionarse con las mujeres y pegando a hombres. Pero realmente la película es entretenida. Es una película llena de humor, llena de carisma, gracias a Harley Quinn. Porque si no, pues la película no sería nada, pero es eso. Es un poco... Es entretenida y es guay. Es una película que no es de lo mejor, pero es bastante entretenida. Y cumple con ser entretenida. Si queréis ir a verla no perdéis nada, pero no es una obra maestra ni es buena para tirarle cohetes ni nada. La película es entretenida, no es mala y punto. Mucha gente está diciendo que es una mierda, que solamente es propaganda feminista. Y mucha gente no ha ido a verla justamente por eso, porque las críticas han hecho boom. También hay que decir la mala publicidad que se le dio a la película, ¿vale? Los anuncios, bueno, los trailers parecían anuncios de Colonia. No creo que se haya publicitado la película como se debería. Y eso. La película no ha sabido promocionarse como debería, así que también ha sido un punto en contra del posible fracaso de esta cinta. Y a mí no me ha parecido mala. Yo pensaba que iba a ser, pues, otra película. Y es como Escuadrón Suicida. Si habéis visto Escuadrón Suicida, mucha gente le gustó. Pero a mí me pareció una película que era mediocre. Que era entretenida gracias a Hardy Queen. Y eso hace mucho, porque Hardy Queen es un personaje carismático y que tiene gracia. La película es entretenida gracias a Hardy Queen. Así que, no sé, no perdéis nada por ir a verla. He notado muchas conveniencias de guión, pero bueno, son cosas para la gente que se fijan eso. Si solo vais a ver una peli para olvidar un rato, pues, está guay y eso. Pero, eso, me ha parecido guay la película. Lo que pasa es que no sé qué rumbo va a tomar el DCU, ¿vale? Porque si van a tomar el ritmo de hacer películas por hacer películas, pues, no sé qué coño van a hacer con eso, la verdad. Porque ya ni está Batman, ni está Superman, así que, no sé. También es guay porque no hace falta ver ninguna otra película del universo DC. O sea, si vais una tarde a ver la película o lo que sea, pues, oye, no pasa nada. Si no habéis visto las demás películas, las podéis ver. Aunque no hace falta ver nada del DCU realmente. O sea, las películas se mantienen en la misma línea y no hay nada que destaque. Batman v Superman es aburrida para más no poder. La Liga de la Justicia, más de lo mismo. Wonder Woman es pasable. Pero ninguna película del DCU es más o menos aceptable. Han querido hacer un universo cinematográfico como Marvel y les ha salido el tiro por la culata porque querían simplemente sacar dinero y no hacer un producto de calidad. Y Joker no pertenece a este universo, ¿vale? Digo, la peli de Joaquin Phoenix, así que, what the fuck. Pero bueno, eso, en el universo DC es un coñazo casi todo. Así que esta película se mantiene dentro de lo mejor. Dentro de lo peor, ¿vale? Igual estoy vendiéndola un poco mal, pero realmente no quiero venderla. Es una película que recomiendo si os sale barata la entrada. O si tenéis una tarde que no tenéis nada que hacer. O algo de estilo. Porque es que, no sé, tampoco es una película como para tirar cohetes. Porque la semana pasada fui a ver Sonic. Y tampoco es una película brillante. De hecho, decía que era una mierda, pero porque no se esperaba más escenas de acción y cosas. Y realmente es una película de comedia. Así que supongo que fui con las ideas equivocadas. A ver, en conclusión podemos sacar que la peli no es mala. Pero tampoco es brillante. Pero me ha parecido interesante hacer este vídeo porque muchas críticas la ponían a parir. Porque yo creo que al encontrarse con una peli no tan buena. Y al encontrarse con una peli que es un poco feminista. Y está de moda criticar el feminismo. Vale, no voy a entrar en mis ideologías ni mierdas, ¿vale? Pero está de moda criticar el feminismo por parte de alguna gente. Entonces, pues la gente ha juntado esas ideas y ha dicho, hey, esta peli es mala porque... Porque sí. No, no es mala. Pero tampoco es buena. Es una peli de DC. Y punto. Es entretenida. Y es bastante guay. Vale. Es bastante molona. Es bastante guay. A mí me ha encantado, ¿vale? Pero no voy a decir que es buena porque igual una persona lo malinterpreta. Y una persona a la que no le ha gustado nada se puede sentir mal, ¿vale? Pero a mí me ha gustado mucho. Como objetivamente es una película dentro de DC. Dentro de una peli de acción normalita. Pero me ha gustado. Es bastante entretenida. Tiene bastantes momentos guays. Es loca. Y mola mucho porque tiene muchos momentos entretenidos. Y poco relleno. Así que os recomiendo que vayáis a verla. No es una gran obra de arte. Pero está bastante guay. Y he dicho muchas veces guay en este vídeo. Y ya me callo. Pero bueno. Es una película que... Bueno. Las escenas de acción son bastante vistosas. Y eso. Así que no os voy a decir más, ¿vale? Es un vídeo corto. Quiero hacer un análisis cuando salga en DVD. ¿Vale? Porque me apetece hacer análisis en el canal. Análisis de series y de cosas, ¿vale? Porque soy muy freaky de las películas y de todo en general. Y eso. No sé. Sí. Tiene un... La película tiene carisma, ¿vale? Es... Es guay. Y la película consigue salir del paso. Tiene pocos momentos aburridos. Y... Eso. O sea. Igual la trama es un poco más lenta que el escuadrón suicida. Y a lo mejor... Sí que notáis que hay algunos momentos aburridos. Pero para mí que se hace bastante... Bastante... Eh... Llena. De momentos que no... Que no rozan lo aburrido, ¿vale? Hay... Hay chistes... Y tal. Así que es guay. No sé cuántas veces he dicho guay en este vídeo. Pero no pasa nada. Eh... Ir a verla. Ir a verla, ¿eh? Ojo, cuidado. Calamar. Bueno. Eso. Que... Si queréis ir a verla, pues la veis. Y si no, pues no la veis. Y veis otros vídeos de mi canal. Como... Stigman vs Sonic. No, no veáis esa mierda, por favor. Eh... Venga. Hasta la próxima. Y adiós. Si queréis que haga más vídeos de películas. O más vídeos en general. Porque la verdad es que no hago ningún vídeo. Me podéis comer los huevos. Nada, mentira, mentira. Eh... Venga. Eh... Hasta pronto. No voy a cortar nada de este vídeo. Así que... Eh... Venga, adiós.